Vamos a ver las tantas situaciones que hubo en el partido. Sí. De un lado y del otro. Son estos cero a cero mentirosos, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y con grandes figuras como Migliore, por el lado de San Lorenzo, un ex hombre de Racing, y Zaha, por el lado de Racing, un ex San Lorenzo. El saludo de Bottinelli y de Cholo Simeone. Bottinelli ha sido dirigido por el cuerpo técnico del actual entrenador de Racing. El primer cabezazo es de Enzo Kalinsky al primer palo cerca del parante diestro de Sebastián Zaha. La primera era del ciclón y la segunda también. Sí, exactamente. Va a llegar el remate de Pacheco probando. Y la pelota que se iba a ir cerca del palo izquierdo. Las dos primeras chances fueron para el dueño de casa, claro. Racing, promediando la etapa inicial, iba a comenzar a generar situaciones de peligro. Es perfecto el pase de Toranzo adentro para Teófilo Gutiérrez. Perfila para la zurda, la pelota picando y picando y picando, no se le acomodaba nunca. Excelente Migliore. Van a cerrar el arco y van a dar la pelota al córner. Era la más clara del encuentro, en 25 casi de la primera mitad. Sí, aquí Teófilo Gutiérrez, siendo el que define la acción. También Teófilo se va a poner la pincha de conductor, ¿sí? Y le va a dar un buen pase a Gio Moreno. Llegaba exigido el enganche colombiano. Bien, otra vez Pablo Migliore. Figura excluyente en San Lorenzo Almagro. La imagen del Turco Azad y el partido que continuaba sin goles. Y la reacción vendría de parte del conjunto local. La toma Gigliotti. La pelota que rebota en un jugador. ¡Pega en el ángulo de Saja que volaba! Y la termina poniéndole al córner Lich. Fue clara esta de San Lorenzo el desvío. Así le juega en contra a Saja. Un poco de fortuna para el arquero. La pelota pegó en el travesaño. Veremos si Gigliotti es convocado por Sabela, ¿no? Hay que esperar esta noche. El amistoso de la próxima semana. Esta noche se da la lista. Chance para Racing. El centro al área. Llevan un par de jugadores de la Academia. La pelota era controlada por Migliore. La gente de San Lorenzo calentaba a su equipo. Aquí el remate de Teófilo Gutiérrez de pierna zurda de volea. Se le va afuera. Ya estábamos en la complementaria. Otra chance más para San Lorenzo. Cabezazo de Bottinelli. Y después se lo pierde Gigliotti. Primero Bottinelli entrando por el segundo palo. Y posteriormente entonces el delantero de San Lorenzo que se perdía lo que podría haber sido el 1 a 0. Y aquí otra vez Gigliotti. Tras el centro de Romagnoni. La pelota en el travesaño. Tanto en el primer tiempo como en el segundo. El travesaño jugó para Sebastián Sacco. Es bueno eso de Gigliotti. Igual que esto además. Sale Giovanni Moreno. Ingresa Gabriel Auche. Hasta aquí sin aguantar los 90 minutos el colombiano. Sí. No creo que lo saque porque tiene un mal partido. No, no, no. De Gabriel Auche. Cruzado. Le pasa por entre las piernas a Pablo Migliore. Ya en ese momento rengueando. Tanto sentido el arquero de San Lorenzo. El partido seguía de la misma forma. 0 a 0. Y va a haber más para Racing. Otra vez Auche. La para con la zurda. ¡Upa! Migliore que amortigua. Era clara esta. Ya cuando faltaban 10. Tenía otra vez el reemplazante de Moreno. Gabriel Auche. Racing que en el tramo final del partido. Seguía generando posibilidades. Concretas de gol. Esta chance va a ser clarísima. Porque. No llega Auche. Y tampoco llega Teófilo Gutiérrez. Por el segundo palo. Qué chance se perdía la academia. Cerquita del primero. Un Racing que. Y va a seguir generando situaciones. El tiro de Valentín Viola. La pelota que queda. En el cuadro chico. Producto del rebote que dejó Migliore. Y Teófilo Gutiérrez. Que después no puede mandar bien el centro. Por eso decíamos. Los últimos minutos. Eran de Racing. Totalmente. Y una de las últimas. El remate de Teó. La última. En realidad. Después del desvío. La pelota se iba al córner. De ese córner iba a llegar la última jugada del partido. Ahora se va a la última. El zapatazo pegadito al palo. De Teófilo Gutiérrez. Lo último que hizo la academia. La última alternativa del cafetero. Que tuvo el gol en su pie diestro. Final de Favales. 0 a 0. Corte. Y venimos ya con los testimonios desde el Nuevo Gasol. ¡Gracias!